Para que sea más chévere, si es posible, a un hijo lo vierte para abajo. Al otro para arriba para ver cómo es la caída. ¿Ya, señor? Pero tiene que ser bien chévere, ya lo doy con tu hijito. A ver, mi amiguita, señor, ¿se dice? Ahí está, linda. ¡Qué chévere! ¡Oye, señor! ¡Señor! ¡Cuidado! Te voy a descontar, ¿eh? ¡Oye! Ahora sí, a la boda tres. ¡A la una! El señor se prepara. ¡A la dos! ¡Señores! Las palmas a por el caso. Tienen que aplaudir, porque si no aplauden, los niños se van a sentir mal. Y por culpa de ustedes, los niños se van a vencer a abajo. Así que ya saben, ¿ya? ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Vamos a caminar de aquí! ¡Vale, vale! ¡La palma, la palma! ¡Túrate la palma! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase! ¡Señor! 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 ¡A su señor bien fiestero! ¡A sus hijos agarrando en la entrada! ¡Empezó la música! ¡Nos dejo! ¡Suéltame! ¡Me troca! ¡Ah, ya está! ¡Ponte la palma al señor! ¡Buenos días con todos! Estamos acá reunidos en unión de nuestro compañero bolido para hacer este pequeño evento para alegrar a los niños y bueno, compartir lo que hemos podido hacer nuestro esfuerzo acá, bueno, nosotros como compañeros y agradecer que estamos acá todos presentes y bueno, hay que pasarlo bonito, tranquilo, en unión y que reine la paz. Gracias. ¡Cuánto la palma! Muchísimas gracias, señor. Pueden seguir cocinando. Ahí está. Muy bien, ahora vamos a picar al señor Guillermo. ¿Dónde está el señor Guillermo? Ahí está el Guillermo. ¿Qué pasa por acá? ¿Cuál es el señor Guillermo? Vamos a bailar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está bien fresquito. Más o menos. Claro. ¡Qué baile! ¡Ay, qué sonido para que baile! Señor, ¿hay juguetes para los chicos? Bastante. Sí, sí, sí hay regalos porque se ve que el señor ya está regalando las muñecas. El señor ya mira cuántas muñecas están mirando, ¿eh? Señora, ¿qué te regaló tu muñeca, sí o no? Ahí está. Esta muñeca hace todo, ¿eh? Solita, no necesita ayuda de una pila, batería. Solita se piche, solita se va al baño, solita come. Ya, usa pañal todo. Más gasto te da la señora. Ahí está. Muy bien. Ya voy a poner una musiquita, señor, ¿ya? A ver, señor Guillermo, cuando yo digo que pase el señor Guillermo, todos tienen que aplaudir bien fuertes, los gritos, chicos, por acaso, los gritos, los aplausos. Y señores, así que ya saben, a la voz de tres, señor, a la una, señor Guillermo se prepara a las dos y el señor Guillermo ingresa a las tres. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Sí, señor, de agua, ahí está, ahí. No importa, pero como él está pagando, el que paga, el que tiene plata, sí o que quiere. Sí o no. A ver, chicos, ¡un grito para el señor! ¡Ahí está! Señor Guillermo, por favor, queremos la palabra del señor. ¡Que les pongas un lindo aplauso! En primer lugar, muy buenos días y agradecer a Dios por estar acá presentes, ¿no? También agradecer a Dios porque me ha hecho llegar a esta zona. Nosotros somos un grupo de trabajadores que año en año llevamos una pequeña alegría a distintos lugares. El año pasado hemos estado en Huaycán, pero en la zona Z. Este año nos han ido por acá. El próximo año, ¿dónde nos tocará? Pero llegamos siempre a distintos lugares. Queremos complacer con todos los niños que necesitan. Porque nosotros también hemos vivido esto, ¿no? Hemos vivido, ya no hemos tenido regalos, muchas cosas que hemos vivido. Y eso nosotros que hoy en el día tenemos un poco, queremos compartir. Por eso no, a nombre de todos los compañeros de Molino Callao, Molino Santa Rosa, no tanto como empleados y obreros, con el apoyo de ellos estamos haciendo este pequeño evento. Espero que se queden contentos con lo que les vamos a dar, o les estamos dando, con los regalos que se ha juntado. De parte de los compañeros, como dijo acá el ingeniero Cuadro, muchos compañeros están cumpliendo con sus labores, y es por la razón que ellos no han podido venir, ¿no? Pero a nombre de ellos estamos nosotros acá cumpliendo con ustedes. Una vez más, espero que les guste y que pasen una feliz Navidad al lado de todos sus familiares. Muchas gracias. ¡Puérdense las palmas! ¡Puérdense las palmas! ¡Puérdense las palmas! ¡Muy bien! ¡Muchasimas gracias! Ahora sí hemos culminado con todos los señores de organizaciones y fines del lucro Molineros. ¡Muchasimas gracias a ellos por traernos acá! ¡Claro que sí! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Felix Santos! ¡Pero no está la lista! ¡Felix Santos! ¡Felix Santos! ¡Felix Santos! ¡Ya! ¡El año que viene lo presentamos! ¡En la cabeza del grupo! ¡No, mentira! ¿Cómo se llama el señor? ¡Felix Santos! 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 de un niño no tiene precio y siempre vamos a estar todos los años, si Dios quiere, en estos eventos. Este año tocó acá, así va a ser cada año, ¿no? Solamente agradecerle la presencia de ustedes y que se diviertan y siempre los niños que son los principales, la alegría de ellos, a nosotros nos llena de más alegría. Muchísimas gracias. Gracias.